¡Oh! ¡Mmm! ¡Buenos días cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¡Ropa recién salida de la secadora! Disculpe, ¿la la vive aquí? ¡No! No pretenda pasarse de listo conmigo, no le patearé el clavo. Si me está acusando de pedante, será mejor que empuñe algo más fuerte que un culo de rano. ¡Es un pedagono! Porro, tengo una lata de pan enlátano. Ahora la derribo. Lo que pasa es que eres una lata. ¿Qué vas a levantar? La chucha. Con cincuenta mil calvas. Tienes que aboniciar. Escuchen, se quedarán ahí chacoteando o me ayudarán. ¡Nan! Sabían que los parques de piedras rodantes son los mayores colectores de gas de droga. Además, claro, de los cremeros. Vaya, 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 vaya. Escucha mi voz, Benavides. Ah, ¿qué has hecho todo el día? Bueno, golpeando huevos frescos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porro. Héctor Red. Ah, tío Héctor. ¿Qué? 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 Si esa tarjeta es para seis de gas de osas. Ayer pasé seis horas en un maldito condominio enderezando su casa con Dante. Me duele la pija y no estoy tan lloro. No sé cómo puede alguien adivinar lo que está sintiendo sentado ahí como un concreto de bloque. ¿Ves? Ese fue un golpe duro. ¿Qué? 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 Mira, papá. Es una tie- risa. Gracias.